El 1% de la población general tiene la mayoría del dinero. Y una décima parte de ese 1% controla casi todo ese capital. Podríamos pensar que esto es una desgracia y, en cierto sentido, podría serlo. Sin embargo, es crucial entender que esta distribución no es meramente una anomalía del sistema, sino que refleja una ley fundamental que gobierna la distribución de la producción creativa en todos los dominios. Esta concentración de recursos y riqueza se observa en múltiples niveles de la sociedad y en diversos contextos históricos y contemporáneos. Consideremos un juego de monopolio. Todos hemos jugado alguna vez. ¿Qué ocurre inevitablemente? Una persona termina con todo el dinero. Luego jugamos otra partida y, nuevamente, una persona acapara toda la riqueza. Este fenómeno no es un simple accidente, sino la consecuencia inevitable de múltiples intercambios realizados al azar. Si tomamos a 1,000 personas y les damos 100 dólares a cada una, permitiéndoles intercambiar con otra persona mediante el lanzamiento de una moneda, eventualmente, una persona terminará con todo el dinero, mientras que los demás quedarán con nada. Este es un resultado predecible de los intercambios repetitivos. Esta distribución de recursos es una característica profundamente arraigada de los sistemas de producción creativa y no es trivial encontrar una solución. El peligro, por supuesto, es que todos los recursos se concentren en una pequeña minoría, dejando a una vasta mayoría en la pobreza. Culpar a la opresión sistémica es simplificar demasiado la complejidad del problema. Nadie ha encontrado una manera eficaz de redistribuir consistentemente los recursos de una minoría que controla casi todo a una mayoría que tiene casi nada, sin que estos recursos se vuelvan a concentrar en la cima. Veamos un ejemplo en la música clásica. Cinco compositores, Bach, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky y Mozart, son responsables del 50% del repertorio clásico. Esta distribución no es exclusiva de la música clásica. Se aplica a la mayoría de los ámbitos creativos y de producción. En la economía, deportes, cultura y ciudades, vemos una concentración similar. La desigualdad en la distribución de la riqueza y los recursos es una consecuencia natural de estos sistemas de intercambio iterativo. La razón por la que menciono esto es para ilustrar cómo después de que los campesinos rusos recibieron tierras y se convirtieron en agricultores, una pequeña minoría se volvió extremadamente exitosa. Estos productores eficientes, conocidos como kulaks, produjeron la mayoría de los alimentos en Rusia y Ucrania. Sin embargo, en la década de 1920, bajo Lenin, estas tierras fueron colectivizadas. Los kulaks fueron etiquetados como enemigos del pueblo y a través de la violencia y la expropiación, se les arrebató su tierra y recursos, resultando en hambrunas devastadoras. Este episodio histórico ilustra los peligros de la culpabilidad basada en clases o etnias, algo que, lamentablemente, estamos viendo nuevamente en discusiones contemporáneas sobre identidad y justicia social. Clasificar a grupos enteros como culpables por características inherentes es una receta para el desastre. Las lecciones de la historia nos enseñan que la persecución basada en la identidad de grupo conduce a consecuencias trágicas y deshumanizantes. Si mantienes una actitud nebulosa en general, también lo harás con tus inversiones, porque todo lo que haces es una inversión, ya sea en términos monetarios, de tiempo o esfuerzo. He observado en mi práctica clínica cómo las personas pueden quemar grandes sumas de dinero debido al autoengaño y la falta de claridad. Si tienes un alto coeficiente intelectual y eres consciente, es más probable que tengas éxito financiero a medida que envejeces. No obstante, estos rasgos también podrían ser una cuestión de suerte, ya que la evolución ha favorecido una variedad de características en diferentes contextos históricos. Un aspecto interesante de esta concentración de riqueza es su paralelismo con la regla del 80-20, también conocida como el principio de Pareto. Vilfredo Pareto, un economista italiano, observó que el 80% de la tierra en Italia era propiedad del 20% de la población. Este principio se ha observado en diversas áreas. El 80% de los ingresos de una empresa proviene del 20% de sus clientes. El 80% de los efectos provienen del 20% de las causas. Esta distribución no solo es una curiosidad matemática, sino que refleja una realidad profundamente arraigada en la forma en que operan los sistemas complejos. Cuando evaluamos el éxito, no debemos limitar nuestra perspectiva a la riqueza material. Debemos considerar la salud, las relaciones y el bienestar general. La verdadera riqueza abarca múltiples dimensiones de la vida humana. La riqueza material es solo un aspecto del éxito. Finalmente, debemos reconocer que las diferencias en las capacidades humanas son significativas y no pueden ser ignoradas. La capacidad cognitiva, por ejemplo, es en gran parte estable y difícil de alterar significativamente. Estas diferencias plantean desafíos estructurales que ninguna ideología política aborda adecuadamente. La igualdad de oportunidades es un objetivo noble, pero debemos ser realistas sobre las limitaciones inherentes de la capacidad humana. Un factor adicional que influye en la acumulación de riqueza es la estructura de incentivos dentro de una economía. Los sistemas que recompensan la innovación, la eficiencia y el esfuerzo tienden a generar mayores disparidades en la distribución de la riqueza. Esto no es necesariamente negativo, ya que estos incentivos pueden fomentar el desarrollo económico y la innovación. Sin embargo, es crucial que los sistemas económicos también ofrezcan oportunidades para la movilidad social y mecanismos para apoyar a aquellos en la base de la pirámide económica. Entender la complejidad y las leyes subyacentes de la distribución de recursos y capacidades es crucial para abordar los problemas de desigualdad y justicia de manera efectiva y realista. Necesitamos un enfoque que reconozca la profundidad de estos desafíos y busque soluciones que sean tanto prácticas como compasivas. Solo entonces podremos crear una sociedad que verdaderamente promueva el bienestar y la prosperidad para todos. Para ilustrar más a fondo, consideremos la importancia de la educación financiera. Muchos de nosotros no recibimos una educación financiera adecuada en la escuela. Sin embargo, comprender conceptos básicos como el ahorro, la inversión y la gestión de deudas puede transformar radicalmente nuestra situación financiera. La educación financiera no solo empodera a las personas para tomar mejores decisiones, sino que también les permite planificar para el futuro y evitar trampas financieras comunes. Además, la mentalidad juega un papel crítico en la acumulación de riqueza. Las personas con una mentalidad de crecimiento, que creen que pueden mejorar sus habilidades y conocimientos a través del esfuerzo y la educación, tienden a tener más éxito financiero que aquellas con una mentalidad fija, que creen que sus capacidades son inmutables. Fomentar una mentalidad de crecimiento en la sociedad puede ser una herramienta poderosa para reducir la desigualdad económica. Otro punto crucial es la importancia del esfuerzo constante y la perseverancia. El éxito financiero no llega de la noche a la mañana. Requiere tiempo, esfuerzo y una disposición a aprender y adaptarse. Muchas personas exitosas han enfrentado fracasos y desafíos en su camino, pero su capacidad para perseverar y seguir adelante es lo que finalmente los lleva al éxito. La perseverancia no es solo una cualidad admirable, sino una necesidad en el mundo financiero. En mi práctica clínica, he visto cómo las personas pueden transformar su vida financiera a través de la educación y el esfuerzo constante. No es un camino fácil, pero es posible. He trabajado con individuos que han logrado salir de deudas significativas, construir ahorros sustanciales y alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Estos ejemplos personales refuerzan la idea de que con el conocimiento adecuado y la determinación, podemos superar muchos de los desafíos financieros que enfrentamos. Además, debemos considerar el papel de las políticas públicas en la distribución de la riqueza. Los impuestos progresivos, los programas de asistencia social y las inversiones en educación y salud pueden ayudar a reducir las disparidades económicas. Sin embargo, es fundamental que estas políticas se implementen de manera que fomenten la autosuficiencia y la movilidad social, en lugar de crear dependencia. Por último, debemos abordar la cultura de consumo que prevalece en muchas sociedades. La presión para gastar más allá de nuestras posibilidades, impulsada por el marketing y las expectativas sociales, puede llevar a la deuda y la insatisfacción financiera. Fomentar una cultura de ahorro y gasto responsable puede ser clave para mejorar la salud financiera general de la población. Para concluir, la desigualdad económica es un fenómeno complejo con raíces profundas en la estructura de nuestros sistemas económicos y sociales. No hay soluciones fáciles, pero mediante la educación financiera, el esfuerzo personal, las políticas públicas bien diseñadas y un cambio cultural hacia un consumo más responsable, podemos trabajar hacia una sociedad más equitativa y próspera. Soy Jordan Peterson y espero que este análisis te haya proporcionado una perspectiva más profunda sobre la distribución de la riqueza y cómo podemos abordar este desafío. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. El compromiso que te pedimos son las tres C's. Comenta, comparte y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito y riqueza financiera, hasta el próximo video de Financial Mentors. ¡Suscríbete al canal!